Y esta es la famosa fuente del Puma que les habíamos anunciado. Aquí, próximo a la capital del departamento de La Valleja, la ciudad de Minas, en la República Oriental del Uruguay. Estamos en el punto de origen de la fuente Salus. Un lugar apacible, un lugar lleno de paz y, obviamente, un lugar lleno de visitantes. Lugar famoso. Vamos a ingresar. Tenemos aquí una especie de gruta. Y un escalón, que casi nos comemos el escalón. Por aquí baja el agua del cerro. Agua cristalina, absolutamente natural. Escuchamos el sonido del agua al caer. Como decíamos, agua cristalina. Agua cristalina, que luego se embotella y forma parte del mercado de aguas minerales del país. Un saludo para todos. Desde la República Oriental del Uruguay, Fuente del Puma, será hasta la próxima nota. Chao.